Tuvimos la experiencia de vivir como un monje durante un día y dormimos en un templo sagrado en las montañas de Japón. Salimos muy temprano de Kioto y tomamos un camión desmadrugado sin saber lo que nos esperaba. En un viaje que nos tomaba aproximadamente dos horas y media sin llegar a las remotas montañas del sureste de Japón. Que por cierto nos cayó muy bien para descansar y aprovechar para editar un poco. Hasta que de pronto al voltear por la ventana ya nos estábamos adentrando en territorio milenar. Camino a la cima del monte Koya, en donde se encuentra la cuna del budismo en Japón, específicamente del budismo Shingon. Hace casi 1200 años exacto, un lugar rodeado de montañas que asimilan una flor de loto, el monje Kukai salió de Japón en un viaje a China a aprender de su sabiduría. Por ahí del año 794. Después de unos años regresó iluminado lleno de textos y enseñanzas y pura sabiduría del gran Buda. Cuando regresó a Japón, el emperador le otorgó estos territorios para poder asentar su nueva base y las primeras piedritas de su santuario de enseñanza. Que sigue vigente hasta el día de hoy, en donde ya hay más de 120 templos y cada uno con sus monjes que reciben a peregrinos de todo el mundo que vienen por estas enseñanzas. Cada templo está adaptado para recibir a los peregrinos como tipo hotel, en donde te ofrecen una cena y un desayuno tradicional totalmente vegetariano. También meditaciones y rezos por la mañana y ser parte de la rutina de un monje budista. Estos ingresos extras ayudan a cada templo a subsistir y poder continuar con sus misiones. Nos recibieron y nos entregaron nuestro dormitorio. Un cuarto tradicional japonés con tatami original, con puertas y ventanas deslizables y delgadas paredes de papel. Algo que no vi venir y que aún no sé cómo describirlo, es el taller de meditación budista en la que puedes participar si así lo deseas. Esto se llevó a cabo en la parte más sagrada del templo y más antigua, que ha servido como espacio sagrado por siglos. El lugar está lleno de reliquias, oro, ornamentos y tanto detalle que no sabes ni a dónde voltear. Aquí está estrictamente prohibido ingresar con cámaras, porque es un espacio muy privado. Sin embargo, nos recibieron con una gran sonrisa para enseñarnos cómo es su meditación básica, para recibir al Buda y la conexión con el todo. Nos contaron que Buda es como una energía que está en cada molécula del universo. En eso el monje sacó un pergamino antiguo, mientras realizaba una serie de rituales de respeto. Lo desenrolló y lo colgó enfrente de nosotros. Había un dibujo que era la representación de Dios muy simple. Era una letra en sánscrito sobre una flor de loto japonesa, en el centro de un círculo blanco. Y esto flotaba sobre un plano oscuro que era el universo. Y de la mano nos llevaron por un ritual premeditativo. Hasta comprender la técnica en la que inhalas por la nariz energía de Buda, y al exhalar haces el sonido de la letra del sánscrito, que es el sonido de su Dios, de la creación. Al expirar dejas todos tus males en este templo, para salir libre de ellos, ya que el Buda será cargo de ellos. Nos quedamos a platicar con el monje y nos mostró un cuarto, donde había cientos de figuras doradas en los muros apilados, en filas de cuatro o cinco. En cada repisa del piso al techo. Cada uno era una persona importante que había fallecido y le rezaban a su recuerdo. También las paredes del salón principal estaban llenos de repisas, con una especie de cilindro dorado. Todo el salón completamente tapizado del piso al techo. Aquí nos contó que él y los monjes que sirven en ese templo, al fallecer su espíritu trasciende y se va a este objeto y se queda aquí en el templo. Otra razón de la privacidad y valor de estos templos, que contienen reliquias milenarias para el budismo de Japón. También todo el techo estaba lleno de lámparas, lleno de flores de loto que parecían ser de oro. Le pregunté si servían algún propósito en el templo y nos comentó que son donaciones que les hacen al templo y que cada una vale un millón de yenes. Nos despidió con una sonrisa y nos retiramos de nuestra clase de meditación. Al regresar al cuarto nos recibieron con un manjar que parecía para una familia de cuatro personas. Una comida tan diferente a lo que jamás hemos probado, que necesitábamos que nos expliquen cómo se come o qué era cada cosa y poderlo disfrutar de manera correcta. Todo esto era vegetariano, todo un abanico de sabores y texturas. Hasta ahora es una experiencia única en la vida conocer y aprender de la mano de un monje budista real. En su templo, en donde nació el budismo en Japón, en el monte lejano de Koyasa. Y que durante mi meditación me di cuenta de algo, de lo fácil que es deshacerte de tus cargas mediante una meditación correcta. Porque después de ahí yo me sentía que flotaba como astronauta. Y mi meditación me mostró un camino de diversión y felicidad, agradecido con el de arriba. Al día siguiente nos uniremos a los cantos budistas que hacen todas las mañanas y veremos qué nos darán de desayuno. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme para que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias por ver, soy Diego y nos vemos en el próximo video.